Quisiéramos destacar y mandar un mensaje claro desde el gobierno de Canarias porque las últimas horas ha habido cierta información sobre que el gobierno de Canarias, el área de sanidad, prohibía los actos de Navidad. Esto es rotundamente falso, esto no es así. Se lleva tiempo trabajando en un ámbito concreto para las fiestas navideñas y de carnavales con los dos ayuntamientos capitalinos. Se llevan manteniendo reuniones de trabajo para analizar, digamos, varios elementos que han ido incidiendo. Se han ido resolviendo cuestiones como el tema de los ensayos de los grupos de carnaval, ¿no? Que se ha aclarado y ha dejado bastante claro que con la normativa, con el decreto ley que aplica ahora mismo en Canarias se podía celebrar esos ensayos en los niveles de evolución epidémica que tenemos. Se está trabajando para ver qué actos quieren celebrarse, digamos, en esa fiesta, de qué modo, porque lógicamente esas actividades no están prohibidas. Lo que pasa es que las propuestas que deben realizar las entidades locales deben ser consecuentes con la situación en la que nos encontramos y atender a criterios de precaución adecuados a las circunstancias actuales que vivimos, que son mucho más laxas que las que teníamos hace meses, pero que no deben llevarnos a tener carta blanca absolutamente. Tenemos que seguir manteniendo algunas medidas cada vez más suaves, cada vez más, eso, menos restrictivas, pero seguir manteniendo, digamos, algunas precauciones. Todavía no se ha determinado ninguna situación. Se sigue trabajando con estos municipios y, por lo tanto, nos ha llamado significativamente la atención que hayan salido de sus informaciones cuando no hay nada, digamos, definitivo, no hay nada, digamos, acordado y no hay nada que parezca indicar, digamos, que se vaya a ir en esa dirección. Al revés, todo lo contrario. Se está trabajando en dos ámbitos concretos para ver cómo se van a establecer esas condiciones. Una es, está prevista para la próxima semana, una reunión con la FECAM, Sanidad va a tener una reunión con la FECAM, Salud Pública, para analizar en el marco del conjunto de municipios de Canarias las condiciones recomendadas para la celebración de los actos de Navidad, porque ya digo, insisto mucho en esta idea, las condiciones son cada vez más favorables, pero ya vemos los datos, además lo demuestran, ¿no? Los datos de hoy, por ejemplo, de las últimas semanas, nos dicen que no nos podemos relajar del todo y, por lo tanto, hay que seguir manteniendo algunas medidas razonables a las circunstancias actuales. Y, en segundo lugar, también decir e indicar que en el marco del Consejo Interterritorial de Sanidad, pues se van a adoptar medidas comunes a todas las comunidades autónomas, con el gobierno de España, para recomendar a las diferentes administraciones locales, a las diferentes entidades, cómo se puede, ¿no?, cómo realizar esas actividades, bajo qué recomendaciones se deben hacer para permitir que se vuelva, digamos, lo más posible a la normalidad, que los festejos navideños puedan ser lo más, digamos, alineados con el espíritu que deben tener estos tiempos, esas fiestas, pero al mismo tiempo, siempre manteniendo la precaución, ¿no?, la precaución sanitaria. Eso es muy relevante, ¿no? Y, por lo tanto, estos son los hechos, esto es la realidad de lo establecido, y, por lo tanto, el gobierno quería, digamos, desmentir categóricamente esas informaciones que decían que se estaban prohibiendo, que se iban a prohibir los actos, digamos, de Navidad. No, se está trabajando para poderlo realizar de la forma más parecida posible, digamos, a lo que siempre ha sido el espíritu en esta fiesta, pero también conservando esa seguridad sanitaria que no debemos abandonar por ahora, ¿no?